Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. El día de hoy hago presencia nuevamente para enviarles un afectuoso saludo y solicitarles que se sigan cuidando, que sigan cuidando de su familia. Si no tienen la necesidad de salir de casita, no lo hagan. Ahora, vamos a seguir tomando las medidas necesarias para que esta situación termine pronto. Gracias. 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 Gracias.